¡Bueno, chicos! Llega el último día de contenido de los 2 de la Liga. A mí me había molado lo del icono diario, SMC de icono cada día para estos 2 de la Liga. Mañana llega ya la Liga 1, gente. Me había molado mucho la idea de un icono cada día. Me había imaginado que eran iconos tochos. De hecho, creo que el de hoy va a ser Xavi. Ahora lo veremos. Ahora lo veremos. ¿Por qué no sale aquí el de hoy? ¿Hola? ¿No ha salido el de hoy? ¿No han sacado ninguno hoy? ¿Y está cagada? En teoría, hoy llegaba un... Un Xavi, en teoría, hoy. Hoy había el último y era Xavi, en teoría. Ese me tragué el spoiler. Pero bueno, Saga o no, el que habían dicho que iba a llegar era Xavi Prime. No el Trophy Titans. Que ya el Xavi Prime es inútil a época tos. Ya no se puede ni usar casi. Porque ni defiende, ni es muy rápido, ni tal. O sea, Xavi. Iban a vernos otro icono inútil más. A lo que iba a llegar con esto, gente. A mí la idea me encantaba. De un icono cada día. Sí, se acaban iconos buenos. Han sacado un Ronaldinho que el precio es estratosférico para arriba. O sea, vas a tardar un mes en crafteártelo gratis. Lo que hubiera molado, chicos. ¿Qué hubieran puesto? O iconos tochos. O si no, mete a The Young Moments. Tots. Y mete a Camavinga también. Yo me hubiera quedado mucho más. No sé vosotros. Dejádmelo en los comentarios y en el chat de donde queráis. ¿Con qué os hubierais quedado? ¿Con Camavinga y The Young? ¿O con Makelele, Roberto Carlos y los que han salido que no eran ni sus mejores versiones, tío? Meh. Meh. Muy F, ¿eh? Muy F. En fin, vamos a ver qué tenemos hoy, gente. Vamos a ver qué tenemos hoy por aquí. Bueno. Han metido las nuevas de experiencia con estas. Si habéis sido constantes, chicos. Si habéis sido constantes, ya podéis celebrar que hoy... Bueno, hoy igual, ¿no? Porque hay muchas cosas que ponen para otro día. Pero no. Podéis celebrar ya que con estos de aquí podéis llegar al nivel 30. Al nivel 30 se puede llegar ya, chicos. Al completar muchos de estos de aquí. El de gana 8, el de juega 15, tal. Con estos de aquí ya podéis llegar al nivel 30. En los Tots de la Liga 1 podremos ya cogernos aquí en el progreso de temporada. Y canjear. ¿Por qué no me deja? Ahora. No. ¿Por qué no me deja? Me estás vacilando. Ah, no. Ahora. Ahora me dejaba. Puedes coger un Rooney. Un 30 más 84. O un player pick de Tots de Liga Tocha. Obviamente, iban a hacer que nadie pudiera llegar hasta mañana después de las 7. O sea, hoy todavía no se puede llegar. Porque hay cosas que no puedes completar porque van a meter esas veces y tal. Pero, a partir de mañana a las 7. Creo que a partir con el de mañana a las 7. O el de dentro de dos días o así. Ya puedes llegar al nivel 30. Y pillar este pick. Que yo no lo recomiendo este pick. Ni recomiendo el Rooney. Bueno, Rooney sí que es bueno, eh. Rooney sí que es verdad que si no tienes delantero. Cuidado, pero no me da de ritmo. Yo voy a pillar el sobre. Como un enfermo. 30 jugadores más 84. En los Tots de la Liga 1 nos la vamos a jugar a muerte. Pero bueno. Pero bueno. Se puede llegar, chicos. Básicamente, es a lo que voy. Se puede llegar. Eso sí. No sé si necesitabas lo de LeaPlay o no para llegar. Porque claro, yo tenía lo de LeaPlay. Yo creo que no hace falta, eh. Imagino que no. Ponérmelo en el chat y tal. Pero imagino que muchos de los que no... Imagino que muchos de los que no tenéis lo de LeaPlay y que daban experiencia y demás. Creo que también puedes llegar, eh. Si habéis hecho literalmente todo. Claro, si te has dejado alguno, no. Pero yo creo que sí se puede, ¿no? Bueno, no lo sé. 100%. Porque LeaPlay también te da bastante. En fin. Vamos a ver qué tenemos hoy en SBC, chicos. Vamos a ver aquí en directo. Y tenemos de nuevo la última mejora de la Liga 11-81. La ultimita. La mejora de inicio de sesión diario que creo que todavía falta un día más. Para llegar a las 8 de que nos den la siguiente recompensa. E imagino que las marquesinas, ¿no? ¿Cómo? Se han olvidado de meter las marquesinas. Hostias. Se han olvidado del icono y de las marquesinas. Ya decía yo lo de Xavi. Se les ha olvidado las marquesinas y el icono, chicos. Se les han olvidado las marquesinas y el icono. Menos mal que los desafíos los han sacado ya y se pueden ir haciendo ya muchos de ellos, eh. Pero se han olvidado de las marquesinas y del icono, macho. Bueno, las pondrán como hicieron con el Chiellini. Las pondrán a las 8 y pico o así cuando se den cuenta. Se les ha ido, se les ha ido. Bonita aliada, la verdad. Vamos a ver tienda. A ver si han puesto algo nuevo en la tienda por el último día de contenido de los Tots de Lelec. ¿Canjeamos estos o sí? Pero bueno, lo van a sacar hoy, eh, chicos. Siempre que la lían así, tardan, pero la acaban metiendo sobre las 8 y media, 9 y tal. Cuando se den cuenta de que se han olvidado. Pues no. Sobrecitos es literalmente efarda. Literalmente efarda. ¿Ve a abrir estos dos? Tenemos ifapoints ahí y abrir estos dos para que haya algo de sobres. Para ver si sacamos algún Tots más. Y con esto, pues, más lo que nos sobre, nos hacemos el 11 más 81. De la liga. Hoy último día de contenido, eh. Este por último. No hay Tots tampoco. Bueno, este ni panel. Es una mierda increíble. También es verdad que con estos sobres tampoco puedes esperar mucho. Porque estos ya te avisan de que son una puta basura. Pero bueno. Let's go. Para adentro. Y bueno. Vamos a hacernos nuestro último 11 más 81, señores. Ya sabéis que me he hecho todos los 11 más 81. Más otros que tenía guardados de la liga. Y no me ha tocado ningún Tots en los 11 más 81 de la liga. Son los que más difíciles sacar Tots en estos. Así que veremos si a la última va la vencida, chicos. Veremos si a la última, pues, nos sale Tots. Me da igual. Aunque lo tenga repetido. Simplemente quiero ver azul en este sobre. Ya que sí que hemos sacado cositas en muchos otros sobres. He tenido suerte. O sea, de Tots de la liga no me puedo quejar. Porque no ha salido Modric dos veces. Me ha salido Griezmann y me ha salido Koundé. Está muy, muy, muy bien. O sea, queja no hay absolutamente ninguna. Pero lo único que podía ver y no hemos visto es ver un azulito en este 11 más 81. Así que me da igual que sea repe. Me la pela. A ver, ¿con esto nos da? No, tengo que meter algún 84 más porque 85 solo tenía uno. Vamos a meter algún 84 más. Vamos a meter de la liga si me quedan más. Sí. ¿Canales? ¿Nos da ya? Sí, perfecto. Era uno solo. Vale, enviamos. Abrimos esto. Vamos a ver nuestra última oportunidad, ¿eh, gente? Esperemos esta vez ver azulito, tíos. El de ayer, de hecho, fue el peor. El de ayer en portada, ¿cuál había sido? Un canales creo que era, ¿eh? Ayer creo que fue 84 en portada. Así que a ver hoy. Sí, 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 que vienen cositas. Aquí piden dos 84, ¿no? Sí. Ah, no, fue Asensio el de ayer, ¿no? Asensio fue el de ayer en portadita, es verdad. Grandes ahí, mi gente, que está ahí bien de fieles. Es verdad que ayer fue Asensio. Que también tremendita cagada, ¿eh? Bueno, ahora vamos a meter unos cuantos de 80. Incluso alguno de 79 puede que me dé. Pero sobre todo... Bueno, de 81 solo tengo uno. Igual no me da, ¿eh? Igual tenemos F aquí, ¿eh? Vale, sí, sí, tenemos. Bueno, chavales. Nuestra última mejora de la liga. Última oportunidad para sacar uno en esto. Señores. Llegó la hora. Llegó el momento, hermanos. The last opportunity. Vamos allá. Sé que no va a ser azul. Sé que va a volver a ser un Asensio, un Toni Kroos, un Jordi Alba. Pero bueno, hay que confiar. Vamos allá. Me da igual lo que sea repetido, azul. ¡Azul! La despedida. Ya me da igual el que sea. Me da igual. Otro Gabribeiga. Me la pela. Sé que Pedri no iba a ser. Sé que Pedri no iba a ser. Pero bueno. ¡Vimos azul! ¡Hombre! ¡Bien! ¡Bien! Me da igual el que fuera, ¿eh? Me da igual. Bien, hombre. Bien. Gabribeiga. Pues bueno. Lo guardamos aquí. Aunque lo meteremos mañana a las 7 en los 12 de la Liga 1 con lo que sea que salga. Bueno, bien, bien. Ya sabéis que siempre que es España MC es Gabribeiga siempre. Nunca puede ser Pedri. Nunca puede ser otro. Siempre va a ser Gabribeiga, macho. Pero bueno. Es lo que hay, gente. Yo quería ver azul. Ya salió azul. Aunque ya lo tuviera. Me la vale verga. Es lo que hay, chicos. Es lo que hay. Gracias.